Este es un juego para la guitarra clásica para la guitarra clásica. Después de barnizar es este color. Después de barnizar nos iríamos a este color. Tenemos aquí un poco de error, un poco de pinhole. Está fuera de la plantilla de clásica y también madera totalmente seca. La guitarra es absolutamente dry y ready to use tomorrow if you want. Lista para trabajar mañana si queréis con un sonido espectacular. ¡Amazing style!